A mi me llevaron porque a mi casa con palito en un carro A mi me llevaron porque a mi casa con palito en un carro A mi me llevaron porque a mi casa con palito en un carro A mi me llevaron porque a mi casa con palito en un carro A mi me llevaron porque a mi casa con palito en un carro A mi me llevaron porque a mi casa con palito en un carro A mi me llevaron porque a mi casa con palito en un carro A mi me llevaron porque a mi casa con palito en un carro A mi me llevaron porque a mi casa con palito en un carro A mi cabito en un carro